Sí, lo que nos entramos todos por la noticia de diario es que los graduados cautelados que empezaron con las cauteladas hace cuatro años, que hoy la justicia exige que se les firmen los títulos por parte de la Facultad de Ciencias Médicas, van a comenzar una denuncia hacia las autoridades de la facultad. Concretamente la justicia falló obligando a las autoridades a la conducción de esta facultad a reconocer oficialmente los títulos de los graduados desde hace cuatro años. Exactamente, la Corte Suprema de Justicia confirma el fallo de la Cámara Federal obligando a la facultad, sin tener oportunidad ya de apelación, porque la apelación que había hecho la facultad no fue aceptada, a firmar los títulos de cada uno de los estudiantes que presentaron las medidas cautelares y hoy en día están haciendo la residencia y son médicos. ¿Hay estimación de la cantidad de graduados que están en esa situación? Son alrededor de 220 médicos. ¿Y cómo valoran ustedes? Hoy supongo que habrán discutido la información que se dio a conocer. Sí, todavía no tuvimos la oportunidad realmente de poder discutirlo entre nosotros, nos agarró medio de sorpresa la situación, pero lo que sí vamos a seguir sosteniendo que fue un triunfo después de una lucha bastante larga para que se le reconozca los títulos a estos compañeros que hoy en día, como te decía, están haciendo la residencia, son médicos y realmente es un triunfo para nosotros que la justicia le exija a la facultad que firme los títulos y bueno, que ellos hayan tomado estas medidas también son por las cosas que han dicho las autoridades de esta facultad sobre ellos. La idea es que ahora, según lo que trascendió, cada graduado haga su presentación individual y formal ante la justicia. Exactamente, por lo que tenemos entendido, cada uno de los graduados va a hacer una denuncia penal a las autoridades de forma individual.